Hola, muy buenas tardes, soy tu madrina Olokun Yemaya. Aquí definitivamente vengo dando las bendiciones para todos mis aijados que son muchos y para todos mis suscriptores que son muchos también. Bendiciones para todos ustedes, aijados míos. Los quiero mucho, cuídense mucho, siempre sean obedientes. Es lo que siempre le digo, la obediencia da cosas lindas en la vida, pero también hay que aprender a defenderse. Dice que si agua no cae, dice más y no crece. Así que hay que defenderse, cuidarse y unos a los otros cuidarse, ¿ok? Nunca destruir un hermano de tu religión. Cuídense entre ustedes mucho. Ustedes son una familia. Recuerden estas palabras siempre de su madrina. Nosotros somos una familia religiosa que debemos de cuidarnos, protegernos y acompañarnos en las buenas y en las malas. Habiendo dicho esto, Sagitario, pues vamos a comenzar tu tirada del tarot. Para todos mis nuevos suscriptores son tiradas generalizadas. Son tiradas que definitivamente no puede ir 100% contigo. No es una tirada bajo tu nombre ni fecha de nacimiento, sino bajo un signo que se llama Sagitario. Son muchas personas, pero es una tirada totalmente gratis donde tú la puedes repetir las veces que sean necesarias para sacar ese mensaje que tiene el universo, tus guías protectores y ángel de la guarda para usted. Así que la bendición de Yemayá todos los días del mundo me los alcance y me los acutare. Vamos a ver qué está pasando en la vida de Sagitario y comenzamos con unas tiradas generalizadas. Como bien ustedes saben, vamos a cantar un poco a los espíritus y a los muertos porque tú viniste a este canal a escuchar lo que nadie hace, que es la verdad. Y como tú viniste a escuchar la verdad, pues vamos a cantarle a los muertos para que sean los que hagan auto de presencia esos espíritus de luz a esta mesa y poder decir y hablar con la verdad en la mano y ese mensaje que te llegue con una tirada de espejo para ti, para que te veas identificada en la tirada y puedas corregir cosas que estás haciendo mal o seguir haciendo lo que estás haciendo bien y superarlo, hacerlo mejor. Habiendo dicho esto, recuérdense siempre que para consultas privadas para Yemayá, que sería conmigo, para Madrina Yemayá, se están demorando un poquito. Tienen que tener paciencia, Madrina Yemayá está muy ocupada, muy, muy, muy ocupada. Yo no tengo tiempo libre ni para mis hijos. Eso es increíble, pero tengo mucho trabajo, gracias a Dios, a los santos y a todos los muertos que siempre, nunca me falte lo que es el poder, verdad, ayudarlos a ustedes. Porque trabajo nunca me gusta pedir, yo no quiero trabajo. Dice que pide trabajo, pues trabajo pasa. Yo lo que quiero pedir es éxito, estabilidad y que las cosas me sigan yendo de la manera que lo están haciendo. Muy bien. Así que, Sagitario, queda hasta el final si quieres aprender a cómo atender a tus guerreros y el lenguaje como lo atiende Madrina Yemayá. Los quiero mucho, bendiciones y comenzamos tu tirada. Y dice de esta manera. Mamá Francisca, bajo la tierra, ay Dios. Mamá Francisca, bajo la tierra, ay Dios. Viene a laborar, viene a laborar. Viene a laborar, viene a laborar. Mamá Francisca, bajo la tierra, ay Dios. Mamá Francisca, bajo la tierra, creo en Dios. Mamá Francisca, bajo la tierra, ay Dios. Viene a laborar, viene a laborar. Mi madre viene a laborar. Dice misericordia todos los días de este mundo. Mamá Francisca, bajo la tierra, ay Dios. Llamo a mamá y no viene. Llamo a papá Francisco y tampoco. Pues yo llamo a mi madre Rufina. Y dice, ella llega, llega, dice yo llego, dice yo llego poquito a poco. Dice misericordia todos los días de este mundo. Esos espíritus tan grandes y poderosos como es mamá Rufina y Francisco. Francisca, si a la bendición de esos espíritus de luz, siempre nos acompaña con la bendición gitana, que es lo que vamos a llevar a esta mesa. En el día de hoy, esa bendición de esa comisión gitana, verdad, de adivino del espacio. Así que bendición todos los días de este mundo para toda aquella persona que tiene fe y va a ver las cosas que necesita. Mamá Francisca, bajo la tierra, ay creo en Dios. Claro que sí, misericordia todos los días de este mundo. Ella bajó a laborar, caray. Bajó a trabajar. Bajó a salvar, dice Francisca. Así es que te sale todos los días de este mundo. Vamos a ver, Sagitario. La primera carta que tengo para ti, encima de ti, Sagitario. Hay personas que te están haciendo cosas religiosas porque te quieren ver con algún tipo de estancamiento. Viste, aquí hay personas que puedan estar pasando hasta algún tipo de situación de envidias en su trabajo. Personas que están en boca de los demás. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que tener personas que quieren quitar tu posición o te quieren quitar tu posición. Dice que no enseñes lo que sabes. Dice, cuídate, guárdate lo que sabes, Sagitario. Porque hay personas que están muy pendientes para aprender de ti, del mejor, definitivamente. Hay que tener mucho cuidado también con respecto a dónde se come y lo que se habla, Sagitario. No hables mucho, no entres en mucha confianza, principalmente en ese trabajo donde tú estás, que las personas siempre están captando lo malo y nunca ver lo bueno. Siempre es para criticar, siempre es para hablar mal o siempre es para hacer algo que no te va a beneficiar en lo absoluto. Así que, cierra, BEMBA, cierra boca para que puedas ver las cosas venir por su propio peso. En esta carta habla mucho la maldad, pero también habla mucho la bondad que tiene el signo de Sagitario. La maldad que te rodea más la bondad que tú tienes para hacia los demás. Así que, Mafferefum, una Francisca Sietesaya, que viene contigo todos los días de este mundo, dice, bendición de Yemayá. Y me atrevería a decir que muchos de ustedes pueden llegar hasta ser hijos de Yemayá. ¿Por qué? Porque es el único que paga ese fuego, esa candela que tienes dentro de ti. Y si no es así, pues viene como mamán y santo. Fácil. No es que yo lo esté afirmando. Es una suposición, algo que yo pienso que pueda fortalecerte, ¿verdad? Como nosotros los santeros, vamos a suponer, somos los que sabemos qué santo vendría beneficiándote y qué santo sería mejor para la persona. Pero siempre va a aprender el que es, el que Olofi determinó para ti. Así que, bendición todos los días de este mundo, de nuestra madre de la luna. Dice, bendición para todos esos quimbinceros también, Sagitario. En estas cartas me habla de una persona, ¿viste? Que está sentada, pero siempre está pensando en ti. Una persona que se sienta mirando a la luna. No sé qué le pide tanto a la luna o qué le pide tanto a los astros o a las estrellas. O ustedes tienen esta característica de sentarse en el portal de la casa y de mirar a los astros y pedirle, ¿viste? Quizás unas oportunidades, quizás platicarles sus problemas. Te veo en comunicación directa con los astros. Así que, Maferes, fue un ese eco espiritual que viene acompañándote, que trabaja con ellos. Es el que te da esa admiración o esa devoción por mirar ese inmenso cielo oscuro, pero con esos puntitos brillantes que te dicen, que te hablan, increíble, pero es así. Aquí me habla también de una persona poderosa religiosamente. Aquí hay que tener mucho cuidado con los mayores y un respeto hacia los mayores, Sagitario. Cuidado. Respeto hacia los mayores. Oreja no pasa cabeza. Aquí hay que tener mucho cuidado con este tema. Sí. Aquí en esta carta me habla mucho también de una suegra o ex-suegra, una persona bruja, persona que puede ser hija de changó todos los días de este mundo, de siete rayos. Una persona que lo que habla por su boca hacia ti es maldiciones, puras maldiciones, puras cosas malas. Es una persona que también puede ser hija de Ollá. ¿Ok? O Ollá o changó. Me voy por ahí porque la veo, lo que está soltando por esa boca en contra tuya, alante de su santo y de sus deidades, es horrible. Aquí dice que todo el mundo tiene un ángel de la guardia, así que cada quien protege a cada quien. Viste, dice que las palabras de personas de esta manera, tan malas como esta mujer, no llegan al cielo. Así que hay que cuidarse y protegerse. Hay veces que tú sientes cansancio, Sagitario. A veces te sientes un poco atormentado. Quizás las cosas no suceden como tú pensabas y te disgustas, pero definitivamente nadie es perfecto, Sagitario. Personas que verdaderamente hacen las cosas de corazón y quizás no les salen bien, pero eso no quiere decir que estén mal. ¿Sí me explico? Dice, la bendición todos los días de este mundo para personas que vienen rodeándote y enseñándote todos los días del mundo lo que es el mundo religioso. Creo que hay un signo de Sagitario que está encantado con el mundo del espiritismo, de los muertos, de la religión. Aquí hay una persona que le gusta lo religioso, viste, que lo bendice todos los días de este mundo. Definitivamente. ¿Qué carta te está cruzando? Pues bueno, Sagitario, esa sorpresa que has estado esperando o esos papeles que has estado esperando o esa conversación que has estado pendiente, en cualquier momento se va a dar. No tiene momento fijo, viste, para que llegue esta felicidad, ese éxito a tu vida, dice la luz del espíritu, de que vas a recibir una gran sorpresa, viste. No quiere decir que sea buena o mala, es una sorpresa, con respecto a unos documentos, con respecto a una conversación, con respecto a un nuevo empleo, una aplicación que hiciste. Puede ser buena, puede ser mala, pero te vas a sorprender. Muchos de ustedes quizás hicieron una aplicación hasta pensando que ni los iban a llamar, y los van a llamar. Así que, la bendición todos los días del mundo, de Olor Dumare. Veo preocupación, Sagitario, por un cambio de manager, de jefe, cambio de personal. No te preocupes tanto, tú vas a salir bien con la confianza de Francisco C. de Rallo, el ser alo del espíritu. Aquí habla mucho también de una persona que disfruta lo que tiene. Dice, hay muchas cosas que van a cambiar en tu vida después que llegue algo que tú estás esperando. En cualquier momento, esto te va a llegar a tus manos, y se lo vas a poner a tus deidades o espirituales, que vienen, no es para fortalecer algo, Sagitario, te van a fortalecer en algo. No sé que tú compraste, que tú mandaste casero, que te está haciendo una madrina, un padrino, pero esto viene fortaleciendo a usted. Aquí me habla también de una abundancia, me habla de un mejor momento. Dice, debes de tener confianza en tus muertos, debes de tener fe. Dice, nunca pierdas la fe. Cuando uno entra en un mundo religioso, no es porque la vida va a ser perfecta. Por lo contrario, uno entra en este mundo por salud, estabilidad. Una de las cosas primero que le quiero decir a todos ustedes, mis aijados, para que aprendan, ningún santero entrega teja de ego. Ningún santero, porque han venido aijados últimamente con que un santero o una santera me le entregó la teja de ego. En la teja de ego, la única persona que está capacitada para entregarla se llama el olugo o el babalado, el sacerdote de fa. Así que no se dejen mentir más, no se dejen engañar más. A ustedes a veces les gusta que los engañen. La única persona capacitada para entregar teja de ego se llama y fa. Es el olugo. Es una para algunas personas. Yo no me voy a meter en esa guerra tan controversial porque nunca he sido controversial y no me interesa. Yo respeto mucho a Urula. Respeto mucho y fa. Creo que Urula existe y es una divinidad espectacular porque viene diciéndonos las cosas que tenemos para salvarnos. Es espectacular, definitivamente. Al extremo que mi olugo lo tengo de santera, pero también de fa. Lo tengo de babalado. Así que yo tengo mucha fe en Urula. Tengo mucha fe en esa deidad tan linda que viene dando y salvando siempre a la humanidad donde no nos desboce para podernos salvar. Así que eso se lo estoy transmitiendo a ustedes porque hayan miles de personas o de sacerdotes que no hagan las cosas correctamente. Eso no tiene nada que ver con la deidad. Esa es la persona, ¿verdad? Que quiere robar, estafar, mentir, engañar, pero cada quien tiene que dar cuenta en su momento. Y eso es su problema. Vamos a seguir tu tirada, Sagitario. En esta tirada estamos hablando también de sueños, proyectos, metas. Nunca está de más tener esta buena noticia. También yo te voy a decir y te diría algo que la teca, tú puedes tener tu teca y hablar o tu madrina o tu padrino te pueden dar tu teca, tenerla ahí hasta que vengan y te la hagan correctamente como debe ser. No quiere decir que te puedan comentar sobre este tema, etcétera, etcétera. Y tú vas a buscar a esta persona para que lo puedas. Vamos a ver qué está pasando en la vida de signos de Sagitario. Sagitario, en la base del asunto hay una persona que tiene que pinta cana, que dice que se siente triste, es una persona que se siente decepcionada, una persona que se siente desamparada. Es posible que te anden cuestionando un poco cómo tú te estás comportando, porque fíjate que la base del asunto dice, viene un mensaje de olor de un mar y viene un mensaje de olor a tu vida. Dice que prestes atenciones en las señales que están pasando. Aquí me habla mucho también de alguien que se siente triste, que se siente detenido en el tiempo, como sientes que tu vida no avanza, Sagitario, o te sientes un poco defraudado por cosas que están sucediendo. En tu vida también dice que habla de una relación fría, habla de una relación constante, habla de una persona que se sacrifica porque algo funcione, pero verdaderamente hay que dejar esto en manos de los dos males, en manos de Dios. Dice que habla mucho del dolor de la persona que se aleja porque siente que no lo aman, que no lo quieren, o se siente en un lugar que no es el de él. Aquí me habla mucho Mayimbe, dice Mayimbe, bendición todos los días de este mundo, dice Mamachola. Dice que cada vez que tú pases por encima de Mayimbe, o Mayimbe llega donde tú estés, presígnate y pídele la bendición. Dice Mayimbe, es la mensajera de Olofi, ¿viste? Entonces vamos a pedirle la bendición a Mayimbe para que nunca nos falte y siempre nos alcance la bendición de los dos males. De Olofi, la niña linda de Olofi. Aquí hablamos sobre una cosa que está a punto de suceder o de terminar un cambio en tu vida, un viaje, un traslado, una mudanza. Están por punto o de mudarse. Hay una conversación de un cambio, traslado, mudanza en la vida de Sagitario. No sé si ese traslado puede ser en tu empleo, trabajo o puede ser en casa. Vas a mudarte, compraste casa, vas a cambiarte. Esto está a punto de terminar ya, está a punto de realizarse. Habla de algo que te van a proponer, una propuesta, pero habla de algo rápido, que se va a mover rápido. No es algo, ese cambio no va a demorar tanto. Es un cambio que va a ser apresuradísimo, es un cambio que va a ser necesario. Dice la luz del espíritu, donde la persona tiene que mirar todas las posibilidades, porque dice también aquí donde hay personas que han perdido muchas oportunidades en su vida por no enfocarse y no ver las cosas correctamente. Entonces después dicen que todo le sale mal. No, no es que todo te salga mal, es que tú no tomaste la decisión correcta, porque hay algo que se te está olvidando, que hay libre albedrío. Y tú, cabeza te alza o tú mismito te hunde con tus decisiones. En esta carta me habla de la seguridad, pero también me habla de una propuesta de trabajo. Va a llegar a tu vida una propuesta de una persona, tanto de trabajo como de una propuesta de una casa, como una propuesta de una venta, como una propuesta de un matrimonio. Viste, no sé si tú vas a proponerle matrimonio a esta persona o ya lo propusiste, pero hay como una consolida, una consolida, consol, ay, como que algo se va a consolidar, se va a fortalecer, ¿verdad? Aquí también hay que prepararse para este viaje que vas a tener con esta persona. Esto va a ser un viaje grande, un viaje largo, una relación de años, si no la tienes ya. Habla de una relación de años, habla de un movimiento, dice que te sientes un poquito enamorado, ¿viste? Esto va a ser un reto con esta persona que va llegando nueva a tu vida para tener una relación que dure años. O si estás en esta relación duradera ya, pues deberías de buscar algo que motive esta relación. Dice, busca algo para que renazca el amor, como que está un poco fría la cosa, como que está un poco distante, como que los problemas y los retos en la relación ha hecho que se alejen un poquito porque cada quien está en lo suyo. Necesitan como fortalecer esta relación un poquito más. Carta que le está coronando. Sagitario, llénate de voluntad, llénate de fuerza. Tú eres un líder por preferencia, dice la luz del espíritu, que tú vas a superar bastantes obstáculos que están sucediendo en tu vida, sobre todo traiciones. Aquí hay muchas tradiciones a tu alrededor de la propia familia, de la propia sangre, donde dice Sagitario, se me va a desilusionar, pero también se me va a quitar la venda de los ojos para que no siga echando agua en canasta. Dice, aquí si tú vas a ser esclavo de alguien, de la única persona que tú puedes ser esclavo es de tus muertos y de tus santos. Dice, no seas esclavo de nadie, Sagitario, porque verdaderamente cada vez que tú echas agua, el agua está en canasta. Nadie te agradece lo que haces, porque siempre miras lo malo, más no lo bueno, dice el espíritu. Aquí sigue tus planes, agarras todo lo que tú tengas que agarrar, pero sobre todo las riendas de tu vida. Dice, no te quiero ver sin cabeza en la calle, dice la luz del espíritu, yo te quiero ver como una persona que te valora, pero también como una persona que te lleva por un camino correcto y un camino bueno. Así que si tú andas medio loco en la calle, Sagitario, y andas en bebida, en droga, fiesta y salida, y pachanga, déjame decirte que eso no es lo que quiere esta deidad, o estos espíritus, o estos muertos que están a tu alrededor, este ángel de la guarda para ti. No sé, no. Dice, quiero que tomes las riendas de tu vida, quiero que te calmes, quiero que te tranquilices, y quiero que tengas una relación estable. Eso es lo que quiere ese ángel de la guarda, y esos días protectores para ti, Sagitario. Muchos de ustedes ya estarán en una relación estable, muchos van a estar saliendo, y otros van a tratar de buscar la estabilidad, y no la encuentran. Así ya sabes una guía a seguir, ¿cuál es? Tú vas a ir de la guarda, muertos y protectores, guías protectores, quiero que tú tomes una rienda por un solo camino, pero también quiero que entren al camino de la verdad, al camino de los justos, al camino de los buenos, al camino que te va a llegar al éxito, ¿ok? Porque si sigues en vicios y en drogas, y sigues faltando el respeto a tu pareja, al final de todo esto, es que vas a perder todo lo que tienes, y será lo del espíritu, si no tomas un buen camino, y no tomas las riendas de tu vida. En esto me habla mucho de planes, me habla mucho también, de ir por lo que te pertenece. Así que, si tú sientes que te pertenece algo, ve y búscalo, habla, conversa, vamos a llegar a un arreglo, vamos a hacer un negocio, vamos a hacer algo, pero yo necesito eso que sea mío, porque yo necesito la estabilidad, fíjate que en un final, Sagitario necesita una pareja estable, Sagitario necesita a alguien que lo guíe, que lo cuide, que lo acompañe en lo malo y en lo bueno, para poder tomar buenas decisiones, y para poder subir y encaminarse en la vida. Aunque hay una persona mulata, aquí una persona de piel trigueña, media mulatona, así, que esto es una persona que tiene familia, descendiente africana, ¿oíste? Descendiente de africano, prietos, oscuros, esta persona que está en tu vida, o estuvo en tu vida, en un pasado, hay que tenerle mucho cuidado a esta mujer, o a este hombre, por una sola razón, es porque estas personas son brujos, y estas personas te maldicen, y si te hubieras maldicido, desde hace mucho tiempo, y es posible hasta que estas maldiciones, vengan desde el vientre de tu madre, ¿ok? Porque dice que aquí la persona, trata de avanzar, pero todo le sale mal, trata de salir de ese estancamiento, pero siempre aparecen problemas, trata de hacer un cambio, para mejorar, y las cosas las hace mal, así que vamos a ver, que está pasando en tu vida, Sagitario, pero necesitamos corregir, tomar la rienda, necesitamos arreglar algo, que está mal, no sé si es que se discute mucho, en tu casa, no sé si es que se pelea mucho, en tu casa, no sé si es que hay muchos disgustos, la gente grita, los vecinos se divierten, pero aquí hay que calmar, y cómo vamos a calmar todo esto, fácil, vamos a agarrar ocho rodajas de pan, oíste, vamos a echarle manteca de cacao, vamos a echarle cascarilla, vamos a prenderle dos velas a Obatalá, esto vamos a ponerse encima de la deidad, si usted la tiene, si no la tiene, vamos a poner una vela, a la Virgen de las Mercedes, se lo dedicamos a la Virgen de las Mercedes, para que traiga la paz, a esas ocho rodajas de pan, me le vas a poner en el centro, un vaso de agua clara, fresca, y me le vas a echar ocho gotitas, de bálsamo tranquilo, la persona que quiera que se calme, la vas a meter dentro del vaso, ok, y si quieres que la calma sea para todos, pues los metes a todos, para que se calme, y se llegue la paz, la salud, la estabilidad, el vencimiento de obstáculos, el vencimiento de problemas, en la vida de ustedes, así que la bendición, todos los días de este mundo, dice que es, lo que más desea, Sagitario, paz y tranquilidad, hace mucho tiempo, que no vives en paz, y en tranquilidad, creo que hay demasiado disgusto, demasiada guerra con tu sexo, demasiada guerra con tu mamá, con tu pareja, muchas diferencias, muchas discusiones, y Sagitario, necesita pensar al extremo, que has decidido, hasta separarte, aislarte, irte solo a un lugar, para poder tomar decisiones, es una carta de toma de decisiones, es una carta de viaje, es una carta de comenzar algo nuevo, en tu vida, Sagitario, Sagitario, vamos a ver que está pensando, esa personita de tu pasado, vamos a hacer algo diferente, una dinámica diferente, ya terminamos tu tirada generalizada, y vamos a ver que está diciendo, esa personita de tu pasado, o que te querría decir, esa personita de tu pasado, vamos a ver en las barajas, que está pensando esa persona, sobre ti, o que quisiera decirte, Sagitario, esa persona que nos interesa del pasado, o que fue tan importante en ese pasado, pero que nos hirió, y nos hizo cosas malas, viste, y por eso estamos ahora mismo, con otra persona, y viviendo otro momento de nuestra vida, vamos a ver que está pensando, esa alma gemela, esa llama gemela, esa persona, que nosotros amamos, y que muchos de nosotros, no estamos con esa persona, vamos a ver, la primera carta, que viene saliendo para ti, Sagitario, esta persona ha reflexionado mucho, esta persona, ha estado lejos, por mucho tiempo, es muy posible, que tú tengas pareja, y esta persona también, así que, aquí dice que ha, se ha dado la oportunidad, de ver las cosas, con más claridad, así que, hay que ver, que reflexión ha tenido esta persona, o como ha reflexionado esta persona, porque se ha dejado ver la verdad, la otra carta, que tenemos aquí, creo que, este pasado tuyo, piensa todo el tiempo, y ha tenido el tiempo, para reflexionar, pero sobre todo, para pensar, que tú eres mejor, que él, o que ella, no sé por qué tiene esa opinión, me imagino que es por tus comportamientos, o por cómo tú te comportaste, y cómo esta persona, se comportó, que lo hizo todo mal, definitivamente, ella tiene, o él, mucho amor propio, tiene un, un propósito, en esta vida, que es curar su corazón, que es seguir adelante, viste, es reflexionar, es darse cuenta, que se equivocó, que lo hizo mal, y que es muy posible, que tú seas mejor persona, que él, o que ella, esos son los pensamientos, de esta persona, que es tu alma gemela, o llama gemela, como tú le quieras decir, esta persona, que piensa en ti, pero están, en distancia, nos vamos para el presente, sagitario, vamos a ver, qué está pasando, hoy tu presente, y cómo poder ayudar, al signo de sagitario, y dice así, y siento una voz, que me llama, de lo profundo del mar, en la voz, de una africana, que me llama, la hora, llamo a mamá, y no viene, tengo mucha gripe, llamo a papá, y tampoco, pues yo llamo, a todos mis guías, que lleguen, lleguen, dice lleguen, poquito a poco, en el presente, sagitario, me habla mucho, de la ansiedad, que estás sintiendo, hay un poco de miedo, oíste, hay un poco de miedo, no diría, que mucho miedo, por las cosas, que están sucediendo, a tu alrededor, creo que hay personas, que se están llenando, de maldad, de malicia, de negatividades, y esto, te da una tristeza, muy profunda, ver, como quizás, esos hijos tuyos, están pasando trabajo, ver como quizás, esa ex, que tanto tú quisiste, y a más, te está pasando, tanta necesidad, o, es posible también, donde, esos tiempos, que tú te pasas, sin dormir, porque hay muchos, de ustedes, que no duermen, que le cuesta mucho trabajo, conciliar el sueño, porque están pensando, constantemente, en lo que sucedió, en lo que pasó, y cómo pasó esto, y por qué pasó esto, y analizando, y tratando de, de llegar a una, a una conclusión, estrés, tienes que calmarte, sagitario, te veo muy estresado, o hay personas alrededor tuyo, que te estresan demasiado, hay una carga, que debes de soltar, hace tiempo, te sientes muy abrumado, te sientes muy pesado, te sientes a punto, de una ruptura matrimonial, están habiendo, bastantes problemas, todo, eh, tienes miedo, hasta quedarte solo, o sola, sagitario, porque se está discutiendo, demasiado, en un presente, en la relación, no se están teniendo, en cuenta, las cosas, que han logrado juntos, más si se están sacando, muchas cosas, del pasado, y esto está teniendo, como que bastantes diferencias, bastante enojo, bastantes problemas, aquí me habla mucho, de la angustia mental, de sagitario, hay que enfrentar, la vida tal y como, vengas sagitario, definitivamente, estás angustiado, estás triste, estás solo, o te sientes solo, a pesar de estar acompañado, lloras, a veces, donde nadie te ve, quizás, a veces, te sientes hasta arrepentido, y tienes miedo, de haberte equivocado, en la decisión que tomaste, te ves alejado del mundo, te ves alejado, de todo el mundo, o tú te has alejado, de las personas, o las personas, se han alejado de ti, aquí habla mucho, también, la incapacidad, para hacer frente, a las situaciones, donde hay una persona, que se esconde, para no enfrentar, lo que está pasando, así que, hay que tener el valor, para enfrentar, toda esta situación, ansiedad, siempre vas a tener, sagitario, es un signo, muy ansioso, donde se me puede deprimir, con mucha facilidad, cuando siente, que no vence las cosas, y siente, que las cosas, le están saliendo mal, se me desespera, tienes que tener calma, con esta situación, hay un arrepentimiento, muy grande, que te está comiendo, tu corazón, pero también, tu mente y tu cabeza, si son los desvelos, que estás teniendo, hasta las cuatro, las cinco de la mañana, de que te arrepientes, tanto sagitario, que decisión, tú tomaste, que hoy por hoy, te arrepientes, de esta decisión, hay que, concentrarse, pero también, hay que soltar, el pasado, definitivamente, tú tomaste, una decisión, con respecto, a tu pasado, que hoy por hoy, te arrepientes, de haberlo hecho, yo cruzo, las cartas, ahora mismo, y me habla, de que aprendas, de los errores, me dice, no lo sigas cometiendo, sagitario, para que no vuelvas, a pasar por lo mismo, me habla, de aprender, a trabajar, con tu pareja, necesitan hacer, un trabajo, muy grande, en la relación, si es que tienes pareja, todavía, y no te has separado, aquí, me habla mucho, de estudiar, de crear, de construir algo, construir una familia, construir seguridad, construir una relación, que vale la pena, no en base, de mentira, de engaño, de traiciones, hacer las cosas bien, sagitario, para que funcione, eso que tú quieres construir, que se llama familia, se llama paz, tranquilidad, si quieres construir todo eso, tiene que ser basado, en la verdad, y no en una mentira, porque las mentiras, tienen pantascota, y se van a agarrar, más rápido, más rápido, se agarra un mentiroso, que a un ciego, con eso te digo todo, así que, el éxito llega, porque llega según la construcción, que tú hayas construido, en tu vida, que quiere decir esto, que si tú construiste, una relación, basada en la verdad, en el amor, en el éxito, en lo que vamos a arreglar, tú y yo, y en lo que vamos a construir, entre los dos, déjame decirte, que vas a tener una relación, súper bonita, súper exitosa, hasta que se termine, si se termine, en algún momento, si no es que siga, para toda la vida, ahora, si tú construiste, una relación, en base de mentira, de engaño, de traiciones, de manipulaciones, de envidia, y de chisme, déjame decirte, que esa relación, no va para ningún lado, que al final, más tarde o más temprano, esa relación colapsa, se rompe, se destruye, se desborona, y ese es el temor de Sagitario, si construiste esto, en base de mentira, aquí se va a saber, una verdad, que va a romper, todo lo que construiste, por año, así que no construyas nada, en base de una mentira, Sagitario, detestas las mentiras, justicia, justicia, todo el tiempo, justicia, dice, recibo, decreto esta justicia, decreto todas estas cosas buenas, que viene, decreto la honestidad, Sagitario, hay que hablar, que es un signo honesto, es un signo, servicial, es un signo, que le gusta ayudar a los demás, pero es un signo, que no perdona, las traiciones, que cuando siente, que lo están engañando, se puede convertir, en tu peor enemigo, un enemigo muy grande, con un alacrán encima, así que, hay que tener mucho cuidado, en cómo nosotros, tratamos a Sagitario, o cómo nos tratan, a nosotros Sagitario, porque verdaderamente, tú puedes ser mucho amor, hasta un punto, pero también te puedes llegar, a convertir en el peor enemigo, de esa persona, así que, hay que ver, cómo tratamos a Sagitario, para que Sagitario, se comporte con nosotros, como nosotros queremos, Sagitario da, lo que recibe, si no recibe, no da, así de fácil, causa, de las cosas, que están pasando, en tu vida, todo lo que uno haga, va a tener una causa, o un efecto, definitivamente, si tú obras bien, no importa cuánto daño, te pidan, o cuántas cosas malas, te monten encima de una enganga, que tú vas a salir adelante, porque usted tiene un ángel de la guarda, y una comisión, que no duerme, ni descansa, acompañándolo, y protegiéndolo a usted, así que, que sigan haciendo cosas, y al final, tú le estás pidiendo, al menos, que se llame, a los dumares, o los fi, y a tu santo ángel de la guarda, y a los protectores, pueden hacer todo lo que quieran, pueden echar todo lo que quieran, te pueden tumbar, te pueden enfermar, te puedes caer, pero tú te levantas, definitivamente, porque aquí hay un ángel de la guarda, que no duerme, ni descansa, defendiéndote, y cuidándote todo el tiempo, así que, maferefun la ocha, maferefun el gum, maferefun y fa, maferefun las tres tierras, que debe conocer una persona, cuando entra en este mundo, viste, lo espiritual, lo santoral, y fa, para que tenga, y nadie le venga a hacer un cuento, ahora, que usted no se pueda dedicar a las tres tierras, claro que no, porque una persona que se dedica a tres cosas, no sabe ser ninguna, dice, usted dedíquese para lo que usted nació, si usted nació para ser espiritista, quédese en el espiritismo, si en el espiritismo, usted le va bien, usted es rico en esta tierra, y usted tiene ira de desenvolvimiento y salud, no cambie de tierra, usted está bien ahí, ah, si usted tiene ese conocimiento, y usted quiere seguir a la tierra de hocha, porque usted dice, que su desenvolvimiento no está aquí, porque a usted lo que le gusta es la hocha, a usted lo que le gusta son los santos, pues vamos a pasar a la tierra de hocha, y así mismo, y se besan y fa, ok, pero hay que saber, que no todo el mundo nació para tener santo esto, ni santo coronado, caballero, hay gente que nacieron para ser espiritista, y en el espiritismo le va muy bien, porque son personas que nacieron para eso, si me entendieron, entonces, vamos a dejar ya a la gente, que están vendiéndole cosas que no necesitan, porque ahora todo el mundo, vamos a la hocha, ¿por qué? porque te van a meter tus buenas cantidades de dinero, para que tú entre el color del santo, no quiere decir, que no hagan y no cobren, quiere decir, caballero, que llevar a la hocha, hacer las cosas correctamente bien, al que verdaderamente los necesita, no todas las personas tienen camino de hocha, no todas las personas tienen camino y fa, porque usted no hace nada con tener algo, y después diga, Dios mío, desde que yo entré en este mundo, los muertos no se me aceptan, desde que yo entré en este mundo, mi vida está de pie para arriba, cabeza para abajo, yo no tengo un peso, me botaron del trabajo, me quedé sin relación, ahí tienes las consecuencias, de tus malos actos, y de tus malas decisiones, así que, te doy la bendición todos los días de este mundo, y con los tumares siempre me los cuida a todos ustedes, y con los tumares siempre me los cuida a todos ustedes,